Música Hasta el boy de la sol y padece de aquí Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo está diciendo que estoy de gloria Y con la luna de tu amor y amor de mí Música Y la gente pregunte que no te quité Música Que tú a mí me olvidaras fue lo mejor Música Y allá en el otro mundo está diciendo que encuentre gloria Y con la luna de mi memoria tengo creación Música 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 No me hablaba nadie ¿Por qué no me habla nadie? ¿Por qué me van a darme un día? 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 ¿Por qué me van a darme un día?